Vamos a hacer colores de amanecer, algo romántico. Acércate sin problema. Esto va a ser el cielo, esta va a ser la luna. Prepara blanco de estrella, va a siento cuando pueda. Aquí, ¿ves? Se empuja para arriba y la corta por debajo. Ahora combino para hacer la vegetación. Esto va a ser una cascada, ¿ves? Ahí la espuma, donde ha caído el agua. Ahora el lago, los matices del agua. Y el reflejo de esa luna en el agua. A las plantas que separan la orilla. Y esto es la firma. Yo firmo mi cuadro con un pajarito. Y ahora le quito los márgenes para que quede protectivo por otro cristal. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!